Para nosotros, todo es natural De nuestro amor, muy pocas cosas hay que hablar Muy poco que decir, tanto por recordar Muy poco que vivir, tan solo hay que esperar Las tardes son de cine, caramelos y pasear Ver los aviones en el aeroparque despegar A ella le gusta que le compren una flor De cuando en cuando ve como se pone el sol Y hoy somos dos, viejos amantes Que seguimos adelante Dándole gracias a Dios Por el día que pasó Vamos juntos por la vida Corazón a corazón Se nos gastó la noche al hogar de la llanta En otros tiempos era nuestra nación Cuando los años verdes nos temblaron en la primera Y me salí colmado cuando la mixta, mi mujer En nuestro amor, no queda nada ni quien pensar No había hijos de vientos ni nada En que llenar la soledad Ni fuimos la semilla de un árbol que crecía Y existe una familia que forjáramos los dos Y hoy somos dos, viejos amantes Que seguimos adelante Dándole gracias a Dios Por el día que pasó Vamos juntos por la vida Corazón a corazón Por eso, para nosotros Todos todos nos van a dar En nuestro amor Con pocas cosas hay que hablar Cuando se llega Como el tiempo a nuestra edad Todos nos quedan Todos nos quedan Porque ella tiene Se centra a la nariz Y yo Yo algo más Dios, Dios, Dios ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!